Conoce y Vive, con Nathalie Sánchez. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este subprograma Sonríe, Sueña, Ama y Vive a través de True E1A Latino. Quiero hacerte una invitación. Si no has bajado nuestra aplicación, ¡hazlo ya! True E1A Latino App. También síguenos a través de nuestras plataformas en Instagram, Facebook y YouTube para ver esto y otros videos. Hoy tenemos a un talento de nuestra comunidad, una fotógrafa profesional, Paola Lugo Zanelli. Está con nosotros para hablarnos sobre la fotografía, su trabajo y más. Lo haremos después de nuestro patrocinador. Desde True E1A Latino. La carne más fresca, el pan calientito, guisados listos, envíos de dinero y todos tus productos favoritos los encuentras en el novillo. 2242 Barksdale Boulevard en Boucher City. Pide tu orden marcando al 318-742-4979. Taquería Aguirre ya abrió sus puertas y trae para ti lo mejor de la cocina guerrerense. Auténtica comida mexicana. Enchiladas, tostadas de tinga, carne de puerco, barbacoa, birria, mole, menudo, pozole y tortillas hechas a mano. No, no puedes comprar la felicidad, pero sí tu propia casa, hacer de ella un hogar y crear muchos momentos felices. Mi nombre es Nathalie Sánchez, agente certificada de bienes raíces del Estado de Luciana, trabajando para Berkshire Hathaway Home Services Ally Real Estate. Háblame ya, haremos una consulta sobre los primeros pasos que debes tomar para ser dueño de tu propio hogar. 318-780-4848. ¿Por qué seguir rentando cuando puedes comprar tu propia casa? 318 Latino por Internet desde Shreveport. Amigos, como les decía, si les interesa el arte de la fotografía, saber dónde la pueden contactar para tus eventos. Hoy es el programa donde estaremos hablando con nuestra profesional Paola Lugo Saneli. Paola, bienvenida. Gracias por estar en esta tu casita de 318 Latino y aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer conocerlos y un placer estar acá. Qué bueno que estás con nosotros porque tú sabes que en todos los eventos, cualquiera que sea el evento, siempre debe de haber fotografía. Claro, es que es una manera de inmortalizar los recuerdos. Que no se queden solamente en la memoria, sino tener algo para decir, oh, mira, estaba vestida así, tal persona nos acompañó. Siempre es chévere, ¿no? Tener un respaldo. Y para que la gente te conozca y conozca tu negocio, a esta nueva oportunidad de contactarse contigo para sus eventos o incluso eventos personales, empecemos conociéndote. Paola Lugo Saneli, ¿de dónde eres? ¿Y cómo llegaste a Streetport? Bueno, yo nací en Venezuela y desde muy pequeña me gustó mucho viajar. Tuve la oportunidad de viajar a diferentes países, diferentes sitios. Y me quedó como aquella duda, aquella deseo de mudarme a otro sitio. Así que apenas cumplí 18, tuve la oportunidad y me fui a ir a Perú. Estuve ahí cuatro años. Y luego conocer la cultura, empaparme con todas las diferentes cosas que nos podemos encontrar en otro país. Dije, esto me gusta. Me gusta viajar, me gusta conocer otros sitios. Así que quise emigrar hacia otro sitio. Y bueno, tuve la oportunidad de venirme para acá porque acá está mi familia. Y bueno, esa es la historia. Claro que sí, acá está tu papá, al cual le mandamos un saludo. Y sabemos que está viendo este programa y que está muy orgullosa de ti por todos tus logros y por todo lo que has hecho. Bueno, empecemos conociéndote. Ya sabemos que estás ofreciendo esto para nuestra comunidad, fotografía profesional. ¿Cómo es que llegas a Shreeport? Tus papás, por tus papás. Correcto. Ahora me dices que estás casada. ¿Esa es otra razón también? No, en realidad vengo desde novios con mi esposo desde Venezuela. De Venezuela nos fuimos juntos a Perú y de Perú nos vinimos para acá. Mira qué bonita relación, qué bueno. Bueno, pensé, dije, a lo mejor se vino, el amor la trajo para acá. Pero qué bueno que sea la familia y que estés aquí precisamente por esa razón. ¿Qué te motivó a iniciar tu propio estudio? Encontrar algo que me gustara hacer, que amara hacer y que a su vez me pudiese generar dinero. Yo soy una persona muy artística. Desde chiquita he estado, he practicado flamenco, he tocado guitarra, he estudiado música, teatro toda mi vida. Y no fue hasta los 12 años que dije, probé una cámara y me di cuenta de que me gustaba mucho, pero no sabía que podía generar ingresos con algo que realmente me encantara. Sino hasta hace poco que dije, ¿sabes qué? Esto es algo que me gusta, que me apasiona, que me llena y ¿por qué no generar dinero esto también? Y así fue como empezó. Y entonces, ¿tienes cuántos años practicando fotografía? Desde los 12 años. Bueno, esa era la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndola? Entonces ya llevas un buen tiempecito. Sí. Y qué bueno, porque ponernos en manos de alguien que sabe lo que está haciendo, creo que eso nos hace sentir mejor a nosotros. Los que nos están viendo y están necesitando. ¿Haces fotografía para eventos grandes? ¿Bodas, quinceañeras? ¿Cuál es tu enfoque en este momento? Mi enfoque principalmente es familias. Ok. Pero me especializo en portarretratos, en retratos, perdón. Sin embargo, también hago un poco de todo. Bodas, bautizos, eventos, cualquier tipo de cosa que tenga relación con la familia. Es mi público, digamos. Y es que como te decía, yo te lo digo personalmente. Yo casi todo lo que mis hijos hacen, yo quiero tomarles fotos. De todo lo que quieren hacer, y por eso cuando dices tú me enfoco en la familia, de todo lo que quieren hacer, quiero tener ese recuerdo. Yo siempre le digo a mi esposo, tomemos tantísimas fotos para que cuando tú y yo ya no podamos ni caminar, ni salir, y estemos nada más en la casa, podamos volver a esos recuerdos. Lo que tú decías hace un rato. Sí, me pasa por ejemplo con los viajes que he hecho. Que la memoria a veces digo, oh, wow, mira, estaba así, o estaba... Este sitio qué maravilloso, no me acordaba de lo bonito que era. Y te recuerda, ¿no? Las fotos a veces no es nada más solamente una imagen, sino que te transmiten emociones, sentimientos, a veces hasta dolores. Puedes recordarlos con el simple ver una imagen. El momento en el que estabas en tu vida, o el momento por el que estabas pasando. Todo eso lo puedes recordar y lo puedes inmortalizar con una foto. ¿Qué es lo que hace una buena fotografía? Pues hay varios elementos que conforman una buena fotografía, pero principalmente la luz. La luz es súper importante. Se puede decir que sin luz no hay nada. Las sombras también, la paleta de colores, los colores, las líneas. Y muchas veces también el mensaje que se quiere transmitir con esa foto es muy importante. ¿Qué es lo que disfrutas más cuando tomas la fotografía? Todo. La verdad me encanta tomar fotos desde el primer contacto con el cliente, desde que hablamos la primera vez que conversamos, hasta lo último, que es ya cuando le entrego las fotos. Pero yo creo que lo que más disfruto honestamente es ver que las personas usan las fotos que yo tomé como foto de portada de Facebook o foto de perfil en Instagram. Sí. Es porque le encanta. Es que nadie va a poner una portada que no le gusta. Claro. Entonces tú estás seguro que si alguien usa las fotos para ponerlas en el Facebook o para ponerlas como dices tú de portada, es porque realmente están muy contentos con tu trabajo. Eso me llena muchísimo. Qué bueno. ¿Y cuáles han sido los retos más difíciles que has enfrentado en esta carrera? Porque, seamos realistas, ahora que todo mundo puede poseer un teléfono con una cámara de alta capacidad, entonces es más difícil para los fotógrafos. Sí, de hecho creo que justamente el reto más grande puede ser mantenerme motivada, ¿no? Porque como todo negocio, tiene sus subidas y tiene sus bajadas, tiene sus altibajos. Y cuando estás arriba y todo te está saliendo bien y tienes montones de clientes y estás súper ocupado, es muy fácil mantenerse motivado. Pero cuando llega la temporada baja, que la hay en todo negocio, ahí es donde es difícil decir, bueno, ¿sabes qué? Tengo que seguir, no importa. Así se me haya caído un evento o lo que sea, porque esas cosas pues naturalmente pasan. Seguir motivada, decir, bueno, no importa. Siguiente. Next. Ok, y tú quieres abrir el mercado también a los hispanos o ya lo estás abriendo, porque te quieres enfatizar solamente en un mercado o quieres abrir esto para todas las personas que requieren de los servicios de una fotografía. Sí, definitivamente yo estoy abierta a los dos mercados, tanto el anglo como el latino, pero definitivamente con el latino siento una conexión especial, porque es mi gente. El tema de que sea en español, de, ¿sabes? Ese sabor latino que tenemos los latinos, es algo que me gusta mucho y sí, definitivamente trabajo bastante con nuestra gente. Ah, con tu experiencia hasta ahorita, ¿quién podrías decir que es más exigente? Los latinos. Los latinos son más exigentes. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues siento que el americano de repente está contento con lo que sea que tú le entregas, mientras que el latino es como, oye, pero ayúdame acá y me veo bien y dame feedback. Y tienen como más esa confianza de decirte con lo que se sienten cómodos y con lo que no. Mira, y una cosa bien importante, contratar a alguien profesional como tú, con un servicio estupendo que ofreces, es uno de los puntos básicos. Y la razón, mira, a nosotros nos pasó. Nosotros contratamos a una persona que nos iba a tomar las fotos para un bautizo que teníamos personalmente. y la muchacha nos dijo que simplemente perdió las fotos y sí, solamente las perdió. Entonces, a veces encontrarte con una persona que está escasa de ese profesionalismo y lo peor es que nosotros tuvimos que estar rogando y rogando que nos mandara, por ejemplo, sabes que contéstanos qué ha pasado, todo eso. Entonces ya después de varios meses nos dice no es que perdí las fotos, pero yo digo, ¿dónde encuentras el profesionalismo de una persona cuando a lo mejor en el mismo momento que las perdió hablarte y decirte? Y este no es tu caso porque tú precisamente tienes tu empresa, no eres una persona como muchos que nada más agarran una cámara y solamente van y toman las fotos, ¿correcto? Correcto, sí. Entonces eso es lo que me encanta de ti. La gente te puede seguir a través de tus páginas. ¿Tienes páginas de Facebook, Instagram? Y también tengo mi página web. Mi página web es www.paolaclz.com. También está mi página de Instagram que es arroba paolaclz. Y también tengo mi página de Facebook que es paolalubosanellifotography. ¿Tienes algún teléfono donde la gente te pueda contactar también? Sí, claro que sí. Mi teléfono que es 318-218-6748. Ahí me pueden contactar. Estoy generalmente a donde sea que me escriban, les contesto. Paola, cuando tomas fotos para familia. Me dices tú, yo tomo fotos para la familia, disfruto mucho y estoy enfocándome en las fotos con la familia. ¿Qué es lo más difícil con los niños? Los toddlers, definitivamente. Los niños entre 1 y 2 años. Es difícil tener la atención de los niños. Generalmente ellos no entienden que les estás tomando una foto ni nada. Ellos simplemente están ahí jugando felices. Entonces, creo que ese es el reto más grande. Generalmente es como, tomo un poco. Veo que el niño, si ya está aburrido, sigo con la mamá o con la familia, con quien esté. Y luego vuelvo con los niños. Ese es como el reto más grande. Agarrarlos en un momento en que no se estén moviendo. O que sea un momento tierno de repente con la familia. Yo creo que eso, sí, sí tiene su complejidad. Y es que yo pienso que cuando tú tienes una buena fotografía, es cuando los padres quieren comprar todas las fotos de los niños, ¿correcto? Sí, los padres siempre ven a sus hijos bellos. No importa como sea, siempre es como, ay, qué bello mi hijo, me encanta. Y siempre son, de alguna manera, los protagonistas de las fotos familiares. En su gran mayoría. ¿Tomas fotos también de bebés recién nacidos? No he tenido la oportunidad todavía de recién nacidos. He trabajado con niños menores de un año, pero todavía no con recién nacidos. Sin embargo, pues, estoy abierta. Claro que sí. Bueno, entonces ya escucharon por qué tú sabes que es. ¿Qué pasa con la maternidad? ¿Tomas fotos de maternidad también? Sí, de maternidad. Sí, sí, de maternidad, de todo lo que tenga que ver con la familia desde el momento en que el bebé todavía está en la barriga. Gender review, bautizos, baby shower, todo eso lo cubro, sí. Bueno, amigos, si usted necesita servicios de fotografía, definitivamente, como le mencionaba hace un rato, con mi experiencia que tuve, Paola es la persona indicada. Además, son partes de la comunidad. Su papá es parte de la comunidad también. Me imagino que mucha gente conoce al señor Fernando Lugo, al cual le mandamos un saludo muy especial. Ella está aquí, habla español, que es lo más importante. A veces contratar a alguien con la que no te puedes entender qué es lo que quieres. Tú también conoces, por ejemplo, en las bodas que es importante que se tome esa foto mientras estás celebrando la ceremonia. Entonces es importante que tengamos a alguien con nuestras raíces y que nos entienda. Gracias. ¿Te gustaría dejar algún mensaje para nuestra comunidad? Bueno, primero que todo, muchas gracias. Si nos están viendo, si nos están viendo desde YouTube o si nos están escuchando de la radio, muchas gracias por estar aquí. Y que sepan que estoy dispuesta a ayudarnos en los que necesiten. Siempre escucho a la gente, lo que la gente quiere. Lo más importante es que las personas se sientan cómodas y que estén contentas con el producto final. Así que para cualquier cosa estoy a la orden. Además que tenemos una sorpresa para todos los que van a ver este video y compartan este video. Tú tienes una sorpresa para ellos. Claro que sí, para todos los que se conecten van a tener un 20% de descuento en cualquier tipo de producto fotográfico que necesiten. Sesiones de fotos o eventos, pues sí, tendrá un descuento especial. Claro que sí. Te quiero preguntar algo antes de que nos vayamos. Y es precisamente, tuvimos un programa anteriormente donde hablábamos de la temporada de los girasoles. ¿Tú haces esas fotografías también? Sí, tuve la oportunidad de participar por primera vez este año en Gilliam y fue una experiencia increíble. Los girasoles son bellísimos, la vibra, el mercado es súper chévere y sí, 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 lo hice. Creo que ya no quedan muchos girasoles, pero apenas empezó, sí, tuve la oportunidad. Bueno, entonces para el próximo año tenemos que contactarnos contigo. Claro que sí. Viene la temporada también de Fall, vas a hacer fotos de Fall, de Christmas me imagino. Por supuesto, sí, que es la que estoy esperando con más ansia, es la más bonita para mí, la que más me gusta. Y tienes tu propio estudio y tienes tus propios elementos para tomar la foto. Sí, tengo una especie de estudio portátil, es decir, puedo moverme a cualquier sitio, como también tengo un espacio propio donde tomo fotos, pero voy hasta donde la persona lo necesite. Perfecto, me encanta. Paola, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es tu casita, regresa. Espero que podamos poner, que ella nos mande fotos de su trabajo que ha hecho y las podamos compartir aquí en Facebook. También recuerden todas las páginas que ella ha mencionado, las vamos a dejar aquí para que usted, si necesita de sus servicios, recordemos una vez más, bodas, quinceañeras, bautizos o simplemente, como dijo, la revelación del género del niño o fotos de la mamá embarazada, fotos de engagement, compromisos, cualquier tipo de foto, Paola es la solución. Así que hablemosle, comuniquémonos con ella y recuerde, si usted menciona que vio este programa y que ella estuvo con nosotros, 20% de descuento. ¿Qué más les podemos dar? Gracias Paola por amar a nuestra comunidad y por apoyarnos de esta manera, compartiendo tu talento con ella. Muchas gracias a ustedes por tenerme. Bueno, Paola Lugo estuvo con nosotros. Amigos, nos vemos hasta la próxima. Su servidora, Natalie Sánchez. Nos vemos. Somos 318 Latino. Noticias, historias, reportajes, entrevistas y mucho más. Aquí es donde tu negocio o producto se proyecta. No solo localmente, sino que en la señal global de Internet. Anúnciate en 318 Latino. Sin contratos, sin cargos adicionales. Y mientras promocionas tus productos y servicios, apoyas este canal para seguir dando a conocer más latinos que están saliendo adelante. Juntos podemos seguir avanzando. 318 Latino.